Pasamos de lo divertido a lo desagradable Miren, miren, miren Esto se mueve muchísimo Rápido, rápido, rápido Me mareé, estoy mareado Bueno, aquí me trajeron un candy porque voy súper mareado, la verdad Buena, buena viajeros, bienvenidos a un nuevo videíto Hoy nos toca dejar Corea del Sur para continuar con esta vuelta al mundo Y es increíble lo rápido que pasa el tiempo cuando viajas Hace 90 días estaba llegando con mi maleta al aeropuerto de Incheon y ya es hora de irse Jamás en mi vida pensé conocer Corea del Sur Y me voy muy feliz Porque pude conocer más a fondo su cultura Hice nuevos amigos, recorrí sus calles, lugares turísticos, sus barrios Visitamos templos, palacios También probamos su famosa comida callejera Y hasta tuve la suerte de compartir un picnic típico coreano al lado del río Han Y también sin querer conocí a mi actual compañera de viajes, Katherine Una chilena que también lo dejó todo para recorrer el mundo y se unió a esta aventura Corea del Sur solo me confirmó que en la vida hay que atreverse y dejarse sorprender Me voy con el corazón lleno de este país y espero algún día volver porque sé que me faltó mucho por conocer Y si tú estás mirando este video porque pronto piensas viajar a Corea Solo te digo que no dudes en visitarlo Porque de seguro te va a sorprender Es un país donde las personas son muy amables con el extranjero Es muy seguro, entretenido Ya hay muchas opciones de alojamiento Y todo dependerá de tu presupuesto Por ahora continuamos la ruta y comenzamos una nueva aventura en Japón Y en esta oportunidad visitaremos las ciudades más importantes del país nipón Comenzando por la ciudad de Fukuoka Ubicada al extremo norte de la isla de Kyushu Y para llegar a esta ciudad la manera más económica es tomar un ferry Que hace un recorrido de 220 kilómetros desde el puerto de Busan Cruzando el mar de Japón hasta llegar al puerto de Fukuoka En tan solo 3 horas y 40 minutos Este ferry lo puedes tomar en el terminal internacional de pasajeros del puerto de Busan Y se puede llegar hasta aquí en micro o taxi El cual te deja justo afuera de este tremendo edificio que tiene una forma de ballena Guau, miren aquí el edificio del puerto Que en verdad parece aeropuerto Y tiene esa forma de ballena Que bonito Y el interior del puerto como ven es muy moderno, elegante y cómodo Y está todo bien señalizado con los letreros escritos en coreano e inglés Así que es súper fácil manejarse dentro de él Y al llegar fuimos a la ventanilla de la empresa del ferry que se llama Queen Beetle Para poder validar nuestros tickets que habíamos comprado por internet También puedes comprar los pasajes en esta ventanilla Pero yo te recomiendo que los compres en el sitio web Que te voy a dejar aquí en la pantalla y también en la descripción del video Bueno ya estamos más tranquilos, veníamos un poco nerviosos Porque no sabíamos el sistema, también por el tema del idioma Así que ya tenemos nuestros boarding pass Ahora tenemos que ir allá al fondo que está policía Y ya estaríamos listos, listos para irnos a Fukuoka Bueno aquí estamos llenando los formularios Antes de pasar por policía Que eso es lo que hay que hacer siempre Es el mismo procedimiento que si estuviésemos viajando en avión Y llegó el momento, nos vamos a embarcar Ya nos llamaron, así que nos vamos, nos vamos Y el ticket de este ferry me costó 8.900 yenes Que son como 54.000 pesos chilenos o 60 dólares Y lo compré con un mes de anticipación Técnicamente este ferry es un trimarán Que para los que no saben o nunca habían escuchado esta palabra Te cuento que un trimarán es una embarcación multicasco Compuesta por un casco principal Y dos flotadores más pequeños situados a ambos lados Como se ve en la siguiente imagen Y este trimarán en particular tiene una velocidad de navegación de 130 kilómetros por hora Lo que lo hace ser el trimarán de pasajeros más rápido del mundo Se inauguró en el año 2020 y su capacidad máxima es de 502 pasajeros Y una vez ya estando arriba del barco Hay que validar el ticket con la safata Y guardar tu equipaje en la zona de lookers Y lo más bacán es que en ningún momento te pesan las maletas O te cobran por equipaje extra Ya al fin llegamos y encontramos nuestro asiento Y no se puede hablar muy alto Por eso le estoy hablando bajito Están todas las personas así muy calladas Miren la belleza de ferry Por Dios El que tomé en Croacia no tenía nada que ver a este ferry Aquí hay pura elegancia Y lo mejor es que tienen un lugar especial para guardar las maletas Y así uno se va aquí cómodo Con todo el espacio para los pies Y acá tenemos una mesita que se dobla Quizás para trabajar con el computador Para apoyar algo Y los asientos bastante cómodos la verdad Por aquí abajo tiene dos puertos USB Y también el kit de emergencia lo tiene acá debajo del asiento Y por allá tenemos una tele Que en este minuto está mostrando un programa japonés Pero en un momento estaba mostrando con una cámara en vivo Como se veía afuera del barco Ahora solo queda disfrutar del viaje Ya se está moviendo el barquito Y nos vamos ¡Gracias! 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 Comenzó a moverse el barco, pero se mueve de una manera increíble hoy aquí, pero arriba de un tagadá, se mueve para arriba, para abajo, el oleaje está súper fuerte. Sí, el oleaje está muy, muy fuerte, se siente mucho cuando sube y va. Pero sube demasiado y de repente en el estómago se revuelve todo. Vinimos a comprar y aquí vamos afirmándonos, ahí está la señora incluso afirmada, miren. Me tomé la pastilla para los mareos incluso y la pastilla estaba dulce por fuera, pero es súper amarga por dentro, así que vinimos aquí a comprar una bebida o algo para comer. Y vamos a ver los precios de acá de la comida. Tenemos una pizza que viene con unos panqueques, algo así, algo japonés, 1000 yenes, ya estamos viendo precios en yenes, 1000 yenes son como 10 lucas más o menos. Acá papitas con pollo, este está más barato, mira, podríamos comprar ese. Y también hay pastas que están más baratas, también tienen helados y hay cerveza y jugos. ¿Puedes obtener una pasta bolognese? Sí. ¿Y una cerveza? El precio es 1200 yenes. Ok, ellas ya están acostumbradas de trabajar así en movimiento y lo hacen súper bien, mira, ni un problema. Ya, me dieron esta cosita que es la que vibra y suena cuando está listo el pedido. Voy a intentar de llegar acá, miren cómo se mueve esto. Van para todos lados. Vamos a ver cómo lo hacemos, miren que esto va a ser un desafío para llevarnos la cerveza sin que se me caiga. Rápido, rápido, rápido. Rápido, rápido. Rápido, rápido. Lo logré, lo logré. Me marié. Estoy mariado. Me marie, estoy mariado. Creo que hubiese sido mejor idea comer una pizza. La verdad que la pasta deja bastante que desear. Incluso tiene marisco, decía que era de boloñesa pero por lo que yo sé la boloñesa no llega a marisco. Solo carne Y esta es como una mezcla Oigan y miren, para que me crean que se mueve El barco, miren el letrero Casi se cae, miren Miren, miren, miren Pasamos de lo divertido A lo desagradable Y yo no les recomendaría Comer arriba de un ferry de este tipo Porque de verdad que te revuelve todo Yo no sé si voy a aguantar De no vomitar porque Voy mal, voy mal Bueno aquí me trajeron un candy porque Voy super mareado la verdad Me tomé la pastilla y no me hizo nada No me hizo mucho efecto Así que vamos a ver si esto me resulta Es una locura este ferry en verdad Y ya sintiéndome un poco mejor del mareo Y antes de llegar a nuestro destino Me fui a dar un paseo y a explorar el barco Para conocer todas sus instalaciones Como vieron al principio Aquí está la zona de lookers En este minuto está cerrado Y acá hay otros tipos de lookers Que estos ya van con clave Y me imagino que son para la clase premium Y por este lado hay dos maquinitas Una de ellas es ya la famosa máquina japonesa De cafés y bebidas También tiene por acá unos té verde Coca-Cola Y esta máquina que está aquí al lado También vende café pero con crema Ya cappuccino, latte También vende chocolate caliente Y aquí hay una bebida de frutilla helada Y los precios están entre 100 yenes Y 200 yenes Que son como 1000 o 2000 pesos chilenos Y aquí encontré un timbre Vamos a ponerlo para dejar de recuerdo Ahí está Nos llevamos un timbre del ferry Encontré otra maquinita Pero esta vende helados Y incluso por aquí miren Hay un duty free Para comprar algún recuerdo Tienen acá chocolates Algunos snacks picantes Dulces También hay poleras Se ven ahí También tienen cremas Perfumes Hay de todo Un poquito Es un mini duty free Aquí arriba del ferry Y aquí al frente Del duty free Encontré el business class Pero no se los voy a poder mostrar Porque miren Tiene un sistema acá Que me imagino que hay que escanear Algún código QR Algo especial Y solo algunos Pueden entrar Aquí hay una salita Con unos asientos Más pequeñitos Más simples Pero Tiene la tremenda vista Miren Ahí se ve una islita Wow Y por este lado también se ven Más islas También algunos barcos Que vienen pasando Y ahí al fondo Ya se ve la ciudad Me imagino que ese es Fukuoka Y la vista aquí Está increíble Como ven Ya nos quedan Solo 30 minutillos Para llegar a Fukuoka Ya estamos a punto De llegar a Japón Señores Y después de casi 4 horas Al fin Estábamos arribando Por primera vez Al puerto de Fukuoka Ya se veían Los primeros edificios Y la famosa torre Del puerto de Hakata Y debo decir Que aunque el viaje Fue un poco turbulento La atención del personal Fue excelente 10 de 10 Estuvieron preocupados De cada pasajero En todo momento Y aunque pensábamos Que el viaje Llegaba hasta aquí En verdad Lo peor Estaba por venir Porque después De cruzar este túnel Había que pasar policía Y jamás Pensamos que nos Iban a detener Cuando llegó El momento De pasar por migración Y mostrar nuestros pasaportes Nos hicieron a un lado Y nos llevaron A una zona Donde habían unas mesas Para interrogarnos Y obviamente En este lugar No podía grabar Porque estaba prohibido Y en este lugar Esperamos una hora Y nos facilitaron Una traductora mexicana Y ahí Nos hicieron Muchas preguntas Después los policías Revisaron nuestros bolsos Y le llamó la atención Mi cámara Y mi dron Y les dije Que era youtuber Y ahí revisaron mi canal Y vieron que había grabado Algunos videos en Tokio Y creo que eso Ayudó un montón Porque desde ahí Fueron mucho más amables Con nosotros Y decidieron darnos El permiso De estar 90 días En Japón Finalmente Nos pidieron disculpas Por los inconvenientes Y me dijeron Que les llamó la atención Que había salido Hace tres meses Y estaba entrando Nuevamente En poco tiempo Y que además En ese minuto Había una cumbre De presidentes Del G7 En Hiroshima Y por eso también Estaban más estrictos Con los turistas Bueno Después De como Dos horas y media Aproximadamente Estamos oficialmente En Fukuoka Como ven Somos los únicos Acá en el puerto No hay nadie Estaban solamente Los policías Y nosotros Estábamos súper nerviosos Pensábamos que no íbamos a entrar Pero lo logramos Ya ingresamos Ya estoy contento Por eso por lo menos Nos dieron los permisos Pero fue todo un tema Y ya estábamos cansados Y era tarde Así que salimos A buscar algún transporte Que nos llevara A nuestro hostel Y al salir solo Habían unas chicas Bailando unas coreografías Y este caballero Que nos ayudó Con su teléfono A llamar un taxi Pero el bus Del transporte público Pasó antes Así que nos fuimos en él Y a pesar de todo Había que celebrar Nuestra llegada a Japón Así que dejamos Los malos ratos atrás Las maletas en el hostel Y fuimos Con unas cervezas Al combín Y en el camino Nos encontramos Con un grupo de japoneses Muy buena onda Que nos invitaron A compartir un ratito Con ellos Nos en elanderse Nos fuimos Nos fuimos Neme Nos fuimos Neme Nos fuimos Neme 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 Nos fuimos Bien, vuelvo mañana, ¿y tú? ¿Y mañana? Ok, estaré aquí. ¿Suscríbete mañana? Ok, nos vemos mañana. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien! 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 ¡Japanes Sake! ¡Japanes Sake! ¡Bien! ¡Oh, es mi primera vez! ¡Mi primera vez probé Sake! ¡Con mi amigo! ¡Y tú! ¡Kampai! ¡Bien! 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 ¡Kampai, Kampai! ¡Kampai, Kamai! ¿Es un saludo 4f? ¿Es un saludo? ¡No la sesen! ¡Primera vez! ¡Bien fuerte! ¡Oh! ¡Oh! En Chile, dice Chichichi, lelele, viva Chile One more Chichichi, lelele, viva Chile Chichichi, lelele, viva Chile Chichichi, lele, viva Chile Nos vemos mañana, mi amigo Bye bye Sayonara o no? Sayonara Good night Good night, Isabel Oyasumi 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 Good night Good night Bye 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 Y así terminamos este video, con risas y pura buena onda Se vienen nuevas aventuras, así que activa esa campanita Y por supuesto no olvides suscribirte y déjame tu comentario Y también cuéntame que te pareció este recorrido de Corea a Japón Gracias por llegar hasta el final y nos vemos en un próximo video Chau chau Música Música Gracias por ver el video.